que viaje que un viaje largo que fue pero bueno llegamos llegamos a la ciudad hace cuanto que no pisaba en la ciudad normal después del quilombo que vivimos allá adentro en lo que fue esa invasión zombi, esa locura que será de esta ciudad estará todo normal buenas que onda? buena buena que onda jefe todo bien? todo bien todo bien manito y tu como esta? una maravilla, aca andamos medio estresado del vuelo pero bien ah bueno desde el día de haber llegado ya a tierra firme esa vaina por donde andaba? no, estuve haciendo unos viajes, estuve haciendo algunos trabajos y bueno ya terminamos y estaba buscando algún lugar para sentarme para volver a empezar ah listo, listo, a que sea que no voy por aqui por la city si, si, si acabo de llegar sabes donde me puedo tomar un taxi o algo de eso? coño manito, este aqui es complicadito agarrar un taxi, la verdad pero yo estaba bien, fue el tu compañero pero como que se demoro mucho y como que el vuelo se la atraso y no puedo viajar para aca pero si quieres, si quieres te hago el favor de enviarte a un lugar, no se, acercarte al lugar que tu quieras y la verdad que me vendria bien, sinceramente no conozco mucho, osea acabo de llegar, no conozco nada por ahi algún lugar para ir a comer algo? este, pues si, si quieres vamos hablando del camino gente, aguantate, es mi coche dale, gracias alta nave papi gracias gracias dime como va todo? todo tranquilo por ahora estamos viendo a ver que onda y a que sitio necesitas ir mas o menos? como? que sitio necesitas ir mas o menos? osea tienes hambre, no se eh, la verdad estoy a tu disposicion amigo, porque no conozco nada pues si quieres, no se si quieres irte como a cambiar la ropa, no se si te deseas comodo con esa no, estoy bien, estoy bien porque me traje una muda de ropa y me cambié en el vestuario del aeropuerto oh, listo, listo, listo pues tienes hambre? grabamos una tienda y comemos algo eh, dale, me sirve dale, una y dime, como estuvo el, que tal el viaje? bien, bien, la verdad que bien, bastante agitado en un momento, hubo turbulencia yo venia tambien medio cansado, porque la verdad que, estuve labrando fuerte pero bueno que onda la ciudad? coño, la ciudad, un poco peligrosa, pero tu sabes, fácil de manejar, como todas las ciudades esta difícil la calle? es un peligro tu sabes, hay gente por allá robando, haciendo vainas, otra gente que esta extorsionando, tu sabes, como toda la city y eso la gente hace lo posible para sobrevivir y todo pero aqui no me muevo como nada, la gaseosita y eso ahi va, tienduli buenas, hola como va maestro, todo bien? todo fino? todo en orden? voy a ocupar una gaseosita, hay un compañero nuevo aqui chica como le va jefe? fui a buscar el compadre ese que le di allá en el aeropuerto y todo eso, pero no, supongo que se le atraso el vuelo y me consigue aqui al señor presente y coño le estoy haciendo el favor y eso, de acercarlo a los lugares conociéndole un poquito mas de la city y eso, a que conozca tu sabes al toque, como le va jefe? gracias por la bienvenida, si tuve suerte de aca encontrarle amigo, si no estaba mas a pata que tiene ahi para ofrecerme maestro? a ver, voy a mirar el menú este es bueno este muñeo gracias jefe gracias por esta mas el señor para que vaya conociendo la city todavia dale dale, estamos hablando se me cuida maestro, que haga buen dia esta bueno eh? sii vende de todo vende de todo ahi mira, que iba a preguntar a como mas tu ah perdon, re mal educado de mi parte, disculpame amigo, me llamo de la boina pa ya va, como asi, como te llamo? de la boina de la boina, como suena no te creo boludo si tu no me acuerdas, tu no te acuerdas mio? no chavo chavo soy yo, carlos nah carlos claro soy yo te acuerdas que lo acepto los fútbol para allá para la selva y eso y allá lo desaparecemos nah huevo nada en celo amigo no dispensamos despues de la misión que hace boludo? no te vas a perder asi boludo no sea boludo chavo como fuiste a por esta city chavo? nah boludo no te lo puedo creer y amigo porque estuve dando vueltas despues que hicimos la misión esa viste que nos separamos bueno yo estuve dando vueltas por todos lados para poder ver como arrancar de nuevo bueno viste fue un quilombo eso de la misión que casi se termina el mundo todo bueno cuando terminamos dije bueno ustedes se fueron cada uno por su parte satanás todo y yo arranque vuelo porque bueno al final a mi familia la perdí y dije bueno voy a buscar otro lugar para arrancar estuve dando vueltas por varios lugares y no daba pie con bola y en algún momento me llegó un pasaje osea me tiraron la data de que estaba esta ciudad y que se podía arrancar una nueva vida y me tomé un vuelo y me vine para acá amigo pero no sabía que estabas vos no boludo y tu sabes que después que hicimos la misión todo eso tu sabes que todos nos separamos este yo ya tengo un par de meses aqui en la city ya este la verdad pues me ha ido bien gracias a dios pero no sabía jefe que estabas por estos lares no huevo nada veo que este fue bien eh que grande carlito papá que bueno boludo de galería si tu sabes que yo trabajo duro tu sabes que yo le echo bola a lo que sea che que facha que tenia todo esto eh ahora veo que te hiciste un par de cositas si 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 pero coño me alegra que no me alegra que estemos junto de nuevo yo ni te cuento amigo la alegría que tengo no sabes las ganas de tener verlos a ustedes que lindo que sos chucha tenia tiempo que no lo veia uff cuanto paso como un año boludo si como un año y pico de que no nos vemos y cuénteme no sabe nada de Santana ni nadie nada de nadie boludo nada de nadie estoy mas solo que Adán en el dia de la madre jejeje yo se que despues que nosotros terminamos la misión y todo eso este el gobierno vino y me me tiraron pa estos lares y de Santana y de aquello no sabe nada nada yo de ellos perdí full comunicacion despues de que terminamos la misión ellos como quedaron por su lado todo el mundo se disperso y yo no supe mas de ellos no anda a saber en que andan boludo uff como me gustaria volver a encontrarnos todos si la verdad yo ni idea seria lo super mejor super super no huevo nada que bueno boludo no lo puedo creer de verdad no puedo creer que te encuentras boludo no te la creo tengo una suerte yo si veniamos en el carro que yo me lo consigue al aeropuerto y decia y esa voz si me parece conocia y decia yo yo ni te reconocia y decia yo esa voz la conozco yo esa voz la conozco dije yo yo ni te reconoci porque como te vi asi ya nunca pense que eras vos boludo si tu sabes que despues de esa misión me tuve que hacer varias operaciones de cara porque pues ya tenia me reconocian mucho y eso y pues me hice varias recuperaciones de rostro bueno ese es uno de los motivos por lo que yo me fui despues de la misión como que estuve medio de nómada por varios lugares porque ya sabes que antes de lo de la misión nosotros estabamos en una banda y toda la historia y medio que me mandaron un par de aprietes entonces necesitaba irme a algun lugar donde nadie me conozca si yo a mi me tiraron para aca porque esto era como me tiraron la data que no es que esto es una city 9 y eso y eso esta es bueno y el gobierno vino y me tiró para aca y aqui me quedé me traitaron para estos lares te asentaste aca que onda estas laburando estas haciendo alguna coño estaba trabajando por ahi en el taller es mas vamos para allá para el taller para que lo conozca vamos vamos que grande el cabrito coño estoy full feliz vale que lo estoy conseguido de nuevo mal amigo yo tambien pensé que iba a estar solo y dije bueno te voy a arrancar de cero solari ahora te voy a arrancar de cero pero ya no estoy solo no no gracias a dios coño nos volvimos a reencontrar y coño vamos a hacer cosas grandes tu sabes jefe olvidade papi para eso estoy coño por ahi estas trabajando con una gente y eso pero pues vamos a ver vamos a ver que onda estas en la calle? yo se que si ahi laburando con unos manes ahi unos chivos pesados gente que tiene poder que aca en la ciudad? si gente del alto mando mire este es el taller este es el taller mire ve alto taller amigo yo duré un tiempo laburando aca este duré como 2 o 3 meses este de ahi conocí a par de personas importantes como les estaba diciendo del alto mando y me contrataron vieron que era un tipo trabajador y eso me agarraron me contrataron y me pusieron a trabajar para ellos y gracias a dios me ha ido bien con ellos gracias a dios que grande y este taller nada? no este taller si a la verdad esta como un poco muerto la verdad pero en vez en cuando viene la gente y eso este la hace cambio de pintura y todo eso pero ahi va suave este lo que me enteré por ahi por lo que se esta remunerando las voces y eso montaron un nuevo taller ahi va y yo creo que la gente se la esta metida por el otro taller claro también en la vibracion voy a verificar aqui en el gps del carro a ver donde esta el otro taller aqui donde me tiramos fue la noticia a mi todo fino boludo la aposta que tengo muchas ganas de debiste volver a lo que fuimos viste? a volver a armar una buena banda empezar a movernos en las calles vos ya sabes que a mi no me gusta ser empleado de nadie si si yo se pues jefe tu sabes como yo le estoy diciendo pues podríamos hacer algo grande tu sabes que eso es lo que miedo si esta y tu sabes que mi lealtad con ustedes esta por encima de todo sabes que yo con ustedes para la que sea yo se que si amigo yo se que si yo se que si vos sabes que conmigo tambien contaron al 100% para todo pa si esto por aqui es picante picante duro y por aqui es donde vamos a hacer la limpieza ya ahhh grove si este es grove esta es una limpieza que se hace por aqui mira a ver ahhh la mierda con esos manes que estan por ahi y eso vale vamos a saludar para que tu sabes para no dar sospecho bueno buenas 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 que onda jefe todo bien 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 como esta todo todo bien vale aqui hablando con con la manita aqui esta diciendo una que otra cosita que cosas no estan muy buenas aqui en el bar ah listo listo tu no eres tu no eres rami si si tu quien eres como no te vas a acordar mio chico coño vale porque este operado caro marico huevo me hice una reconstruccion de huevo osea que tu ya 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 y tu amigo quien es si te lo presento este se llama la boina buenas compañero de nosotros de la boina me suena burde ese nombre oiste creo que mi primo me llego a mencionar algo de ti tu primo mi primo se llama santana no se si tu lo conoces nooo me estas cargando si 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 me estas cargando este es primo de santana te fue un primo que conoci loco de aqui me comento muchas cosas de ti incluso el me dijo que iban por un viaje una cosa y despues regresaba pero hasta ahi pues no se mas nada de el pero si santana es mi mejor amigo es mi hermano mi pana mi mano derecha mi todo loco ahi esta ahi esta no huevo nada si vos es el primo amigo sos parte de mi familia olvidate que onda papá un gusto de la boina ahi esta la damos todo un gusto rey todo un gusto bueno como te no se si si ustedes saben algo de algo que esta pasando aqui mismo en el barrio bueno estaba hablando ahi con un ratico este con el este para hablar con el medio arrecho si si ahi tuve un rato aqui y me dijo que la persona no esta muy buena por aca que hay un como unos 3 4 personitas que se quieren a bañar de esto tienen sometido al barrio vivain entonces estan como que solicitando un poquito de ayuda para ver si lo podemos sacar de esta verga y ellos nos van a recompensar muy bien por lo que dicen ahi ahi estamos ahi viendo que se hace y estamos a disposicion papá yo llegue a la ciudad hace un rato eh capaz de santana te conto un poquito pero bueno vengo a hicimos una misión bastante importante en un una isla que había una invasión de zombies bla 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 y despues de eso bueno nos separamos con todo el grupo una vez que terminamos la misión y y yo estuve deambulando por ahi y antes eramos nada mi nombre era bastante conocido y me estaban buscando para darme casa en varios lugares y entonces me vine aca que se supone que no me conoce nadie y llegue hace un par de horas acá me justo no tuve la suerte de cruzarme con el carlito que era parte de la organización y y bueno me estaba mostrando la ciudad todo pero a mi no me tiembla el gatillo bueno a este a este a este le dices Nazaret yo lo conocí como Nazaret tenia una barba que le llegaba al pecho si asi que cuando te me metio en esa misión por ahi hasta esa 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 barba me crecio fue durisimo y pasa que estuvo de dificil yo le decia a la amiga hace mil años que no veia una civilizacion posta boludo eso era un desmadre y aqui la gente se queda en loja con mi fisico griego bueno para yo decir vale no aparte uno nace con esta belleza te da el mas bonito de la familia de ahi de Santana claro y si te digo Santana era bastante fulero y si jaja 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 pero bueno tenia buena tenia buen carisma ese del degos bien 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 che pero sabes algo de tu primo ehh la verdad creo no no es muy probable no pero creo que el el node que fem уж visitenme un taller y eso pero aún no estoy esperando. Ojalá que se ven al Santana cuando se entere que estoy acá. Eso, eso. Yo ahora, después que me desocupe aquí hablar con el señor y eso, le echo un rincito para ver si algún día de esto se llega, se apure. Si hablas con él, mandale saludos. Eso, eso. Yo le digo, yo le digo que estás acá para ver que me dice, eso le viene de uno, seguro. Y más porque me venía a visitar. Y la apuesta que aparte estaría bueno que nos volvamos a encontrar, viste, ya que está Carlito y todo, y esto me parece que por lo que me comenta está para hacer algo lindo acá en la ciudad. Hay que poner un poquito de orden en la calle. ¡Oh, sí! Eso es lo que te iba a comentar. Tú sabes que vamos a hacer una limpieza casualmente. Este, yo estoy trabajando con alguien de los altos mandos y me dijo que más tardar, estuviamos a hacer una limpieza ya en este barrio. ¡Ah, bueno! Eso es lo que me estás comentando el señor aquí. Sí, porque hay, sí, porque hay mucha rata en estos barrios y hay como un, como tres, que anda por aquí cerca, que eso es lo que están sometiendo a la gente por aquí. Sí, sí, exactamente lo que está diciendo el señor aquí. Entonces, uno de los altos mandos de los jefes, como yo tengo comunicación con ellos, me dio que me iban a mandar hacer una limpieza por estos lares. Entonces, estaba buscando gente casualmente, necesitaba un par de gente para hacer la limpieza. Es que me estás comentando, coño, no sé si te quieres anotar ahí para hacer la limpieza. No, más que anotado, pa, eso no hay que decir nada de eso. Bien, primo de Santana tiene que ser, olvídate, papá. ¡Oh, por favor! Y más si este panero que está aquí me está diciendo hace rato eso, eso mismo que estás diciendo tú me lo está diciendo él. Entonces, bueno, vamos a darle, pues. Y más, sí, bueno, lo único que sí te comento que yo en este momento, y lo que le estaba diciendo a él es que no tengo un hierro como para hacerle frente a eso en este momento. No, olvídate, yo le decía, yo no tengo ni un corta uña, amigo, olvídate. Eso. Pero bueno, se consiguen los juguetes, las herramientas se consiguen. Sí, claro. Mismo les podemos decir que nos las presten y después para que vean de qué estamos hechos. Este, tengan en cuenta que pues ya los jefes, como ellos son los de los altos mandos y todo eso, y ellos tienen lo que tienen, las armas y todo, pues cuando nos vayan a mandar a hacer la misión, pues ellos nos entregan las armas, todo eso, y ahí nos van a medir qué tal fuertes somos nosotros y eso, y qué tal y qué de que nos den el barrio a ver qué, para ver qué es lo que nosotros manejamos, qué tal, qué tal nosotros y eso. Porque ya que esto, pues, ellos lo están, la realidad, esto lo están dominando, son ellos. Pero los tipos que dejaron de encargado, que son las ratas esas, como que lo están robando y eso, entonces quieren darle de baja. Ah, ahí va. Entonces sabes que esa gente necesita gente fiel a su lado porque cualquiera que se le puede voltear los matan de una vez. Olvídate, igual, tocará darle, dejarla seca a las ratas. Sí, entonces ya dijeron, ya, ya esos están en la lista negra. Entonces ya los marcaron en la libretica y ya esos están espabados ya. Les vamos a enseñar quiénes son las verdaderas ratas, papá. Sí. Y mirá, yo... ¿Qué andan haciendo por ahí? Y yo, mirá, lo que te decía, llegué hace media hora a la ciudad. Me bajé del vuelo, acá me pasó a buscar el panita, y bueno, me estaba llevando a la ciudad, viste, para conocerlo un poquito, comprar algunas cositas. Pero nada, haciéndome el lugar, viste, arrancando de cero. Sí. No sé si quieren y nos vamos y nos tomamos unos cafecitos ahí que abrió el café y la bailan. Y vamos. Bueno, dale, pues, dale vos. Déjame decirle el panita este que me cuide la bicicleta. Dale, dale, de una. ¿Qué andan, mano? Maño, compa, échale un ojito aquí a la bicicleta, por favor, porque me da una vueltita con los panas. ¿Viste? Eh, sí, no quiero hablar, no hablo con muchos chicos, personas que no conocen. Se me cuida, maestro. Oh, yo. ¿Che, pero esto tiene cuatro puertas? Sí, sí, claro. Sí, 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 aquí está la manita. Ahora, ahí, ahora, ahí. Uh, mira que yo ahí me anoto con indeleble, papi. Pues denle al botoncito ahí del tablero y eso, para después de darse el cinturón y se le quita esto y se va a poner tu novedad alta. Epa. Buenas. Eh, pero ¿cómo está todo? ¿Qué andamos, bro? Coño, coño. ¿Para qué te caes? Vivo, tú vas a gustar. Pues ahorita hay un... Coño, madre, no me vió. ¿Te pusiste un pañal? No, coño, usted sabe que ando, ando totalmente en olla, amigo. Sin dinero, no tengo nada. Buscando algo que hacer. Fíjate que ahí cuando venía pasando la calle, coño, me llevo un carajo en una moto y me eché un coñazo en la pierna aquí y lo comando. Tiene un dolor en la pierna izquierda, ¿cierto? Ahí mismito. Coño, madre, tenés que darte para el hospital para que te pongan una bendita, porque si no te quedan válidos. No, porque yo estaba comprando unos pancitos ahí porque me estaba muriendo. Vamos para allá porque me duele esa vaina y yo no sé si estoy reventado ahí. Sí, yo creo que estás reventado. Bueno, toca llevarte rápido y me decís porque se te rompió un hueso. ¿Qué más? ¿Qué nada haciendo por ahí? Oye, mira, ahorita que estás comentando que necesitas plata y vaina por ahí. Uno, te escucha un laborcito y eso si te quieres meter, ¿no? Obviamente, todo depende de tus cosas. Pero no es muy bueno, digamos, lo que tenemos que hacer ahorita. No importa. Todo lo que no es bueno da plata, olvídate. No importa. No importa. Estas se quedan bien también. A ver, coño, veo como... Ay. Ya, espérate, espérate. Mira, oh, estas se ven duras. Yo sé que tú eres de la boina, ¿no? Yo soy de la boina, sí. ¿Qué tal estas? No me encantan, no están en las anteriores. Dime cuál es. Tú no me reconoces, ¿no? No. Perdón, ni un poquito. ¿Quién sos? Ni siquiera por la voz. Pero si te dije que por la voz me hacías acordar a alguien, me dijiste que no. Te pregunté si tenías un primo médico o algún familia médico. Tanto tiempo... Yo sé que tú te ibas a una ciudad donde ibas a estar ahí en una misión. Fue lo último que supe de ti. ¿Quién sos vos? Eh, perdón, ¿José? José. Nah, sos vos, amigo. Pero óyeme, óyeme, óyeme. Tuve que cambiar totalmente algunas cosas de mí. Eh, de la última ciudad donde estuve, pues salí con muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Y me andan persiguiendo y todo eso. Por eso me ves así que casi estoy que ir reconocible. Amigo, no te reconocía ni a palo, boludo. El único que me hizo sospechar fue la voz. Nah, huevo, nada. Qué alegría, amigo. Por eso te dije que me llamo Koji a todo el mundo. Pero, por lo menos cuando me piden identificación, yo descargo mis papeles. Qué grande, papi. Sí, sí, me dio mucho gusto saber que venías por aquí. Me estaban comentando los primos, o sea, los primos de Satanás. Y yo dije, no, chévere, ya nos vamos a montar en algo bueno porque viene de él a la ciudad. Y tú sabes cómo es todo. Pero en esta ocasión sí te voy a decir que no tengo intenciones de hacer lo que hacía antes. Y después, sí, de ser médico, no, no. Bueno, mejor, amigo, porque la verdad que como médico eras el mejor, pero yo siempre sentí que te explotaban, amigo. Sí. Siempre tuvimos que recaer haciendo otro trabajo para poder hacer economía, porque si no te cagabas de hambre, boludo. Sí, sí, usted sabe que yo siempre le metí por fuera de todo lo que se atravesaba. Y bueno, en esta ocasión, para lo que sea que venga en el futuro, estamos al 100% disponible para ti sin restricciones, como lo hubo en las otras ciudades donde estuvimos, ¿viste? Para que sepas. Qué grande, amigo, vamos a hacer alto quilombo. Papá, vine con ganas de conquistar el mundo y encima que me estoy encontrando con todos ustedes, mato. Sí, yo estuve conversando con el primo de Satanás y yo no sé, ese mamá huevo, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó después de la misión esa que tuvieron? Es que, la verdad, amigo, después de la misión que hicimos, cada uno tomó un rumbo diferente. ¿Entendés? Satanás me dijo que sí iba a hacer unos negocios, o no sé si hubiera unos familiares, y se fue. Carlito se fugó para otro lado. Y yo terminé solo, boludo. Yo cerré el trato con la gente que hicimos la misión, y después me tuve que escapar de ahí también porque empezaron a haber unos problemas, me vinieron a buscar de las ciudades anteriores en las que estábamos, me estaban rastreando por todo lado, y por eso vine acá a Perfil Bajo también, porque necesitaba bajar un poquito la guardia. Estaba muy picante la cosa. Pero ahora la verdad que quiero rearmar todo para poder volver a tener poder, y que bueno, que vayamos a buscar lo que en realidad siempre nos correspondía. Nosotros teníamos una ciudad entera, loco, y tuvimos que perder todo. Entonces, la aposta de la miranda, quiero que, sí, 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 quiero que nada, que acá nos volvamos a sentar y que hagamos todo lo que habíamos empezado, que al final nunca lo pudimos terminar. Tuvimos que dejar todo, tuve que dejar el laboratorio, tuve que dejar el coso de arma, tuve que dejar el territorio, tuve que dejar todo, boludo, después de la misión. Perdí todo. O sea, perdí todo. Quedó todo en la ciudad, pero yo no puedo volver a ir. No, estamos igual, estamos igual, yo tampoco puedo volver para la otra ciudad. Pero bueno, acá empezamos una nueva historia, papi. Pero hacemos lo mismo de siempre, ya sabes. Vos ya sabes cómo trabajo yo y que acá vengo a romper todo. Claro, yo te quería decir eso para que tú sepas, porque sentí que no debía ocultarte eso a ti. Hijo de puta, si no me decías que eras vos, boludo, te mato. Sí, igual si llegara a venir en algún momento, por ahí se apaló, también le diría. Pero para los demás. Igual manejémonos pillos, ¿viste? Yo no voy a andar levantando mucho la pérdida y que somos los mismos. Yo vengo a jugar acá como que estamos arrancando ese dato y que no nos conozca nadie. De hecho, igual acá no nos conoce nadie, así que está muy tranquilo. Sí, sí, en ese pacto está muy tranquilo. Por ahí sí, yo sabes que yo anduve por ahí algún tiempito, pero bajo perfil, no sonaba mucho, salía poco. Y hay uno que otro, de la otra ciudad donde veníamos, donde estábamos, por allí. Probablemente puede ser que nos la encontremos, ¿viste? Ajá, y bueno, ¿gente seria o gilada? No, seria, gente seria, conocida de ti, de cercano. Te digo porque me sonaron los nombres y yo debe ser que estos son de por allá, pero como los nombres a veces se repiten, pueden ser otras personas. Por eso te digo que vamos a ver si es probable que nos consigamos algunas personas de la otra ciudad aquí, ¿viste? Me gusta, me gusta. Tenemos que armar el club en la banda otra vez, boludo. Necesitamos volver a hacer la banda que éramos antes para poder salir a las calles y empezar a poner orden. Acá me dijeron que está todo medio descontrolado. Y bueno, nada mejor que arrancar de nuevo, pero haciendo una nueva acá. Yo creo que tenemos que salir a hacer lo que sabemos hacer y empezar a acaparar con la ciudad. Hacer negocios, ponernos, montar nuestros negocios en blanco, hacer nuestras cositas en negro. Ya sabés. Plata vamos a hacer, ¿eh? Eso seguro. Bueno, lo que me gusta. Sabés que vivir lo que me gusta es el billete. Sí, 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 ya sé. Y sacarlo y producirlo y hacerlo y bueno, de donde venga. Olvídate. No hay impedimentos. Yo vengo a invertir a full. Así que lo voy a meter a pleno y vamos a empezar a montar nuestro imperio. Uno de mis primeros pasos es poder conquistar otra vez el cargón. Quiero que ese lugar sea nuestro otra vez. Ese negocio es nuestro. Siempre fue nuestro. Sí, sí, es importante. Bueno, ya sabés ya cualquier cosita, bueno. Estamos. Adelante, papá, pasame tu número. Yo. A ver. Ok, hay que agarrar el tuyo. Déjame enviar tu envío. Y ahora te quiero. Yo voy a guardar el peluchito para hacer al laguial. Ah, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Nos pillamos y por ahí hablamos. Éxito, Rey. Bueno, ahora parecemos personas, ¿eh? Ojo. Este, mira, este, yo quería tatuar, huevo. Ah, eso, vamos, vamos, vamos. Sí, vamos a eso. Mmm. Mmm.